¿Cuáles son los municipios más críticos que tenemos en el estado? Las iniciativas sociales y políticas para el año 2024 es que me doy cuenta de que los jóvenes de aquí, por ejemplo, el municipio de Zamora, están totalmente emocionados y con ganas de salir a votar para buscar un cambio, ya que en años atrás muchas personas y más que todos los jóvenes estaban totalmente decepcionados del cambio, de que no creían eso posible y se iban del país y dejaban de estudiar. Las iniciativas para el 2024 es una Venezuela desde cero, una Venezuela donde los jóvenes tengamos participación, somos el futuro y el presente. No me he inscrito en el CNE para poder votar, pero sí tengo planes de votar en las presidenciales ya que acabo de cumplir la mayoría de edad. Es muy importante que Venezuela la lidere una persona muy humana, muy sencilla y muy carismática para poder tener un país más digno para el futuro de Venezuela. Desde la campaña de Hola Tú hemos logrado inscribir un aproximado de 100 a 150 jóvenes provenientes de los municipios foráneos, específicamente en el municipio de Zamora, en el registro electoral permanente. Estos jóvenes mayormente son de la edad comprendida entre 18 a 23 años, que es la ciudadanía que se gestó en este periodo presidencial 2018-2024. Y estamos seguros que para el año que viene será mayor la tasa de jóvenes que quieran participar y no se encuentren inscritos en el registro electoral, siendo este como un impedimento para poder ejercer su derecho al sufragio.